Cuando te conocí, directamente me enamoré Confiaba ciegamente en mi corazón, pero me equivoqué Te vi como una doncella, de esas que ya no hay De esas que aparecen y desaparecen, mágica y sensual Y te entregaba mi vida, y nunca quise escuchar Rumores que decía que tu amor estaba en lo material ¡Vaya! Amores falsos Quizás mi gran error fue hacerte sentir como una diosa Y no eres una santa, tú eres peligrosa Mi corazón latía solo por ti, y lo despedazabas Y maquillabas aquello de seguir llevándome a la cama Y nunca dije no, y nunca dije no, y nunca dije no Hasta que te borré Y ahora quieres volver comentan tus amigas Que soy el hombre ideal para ti Estás arrepentida Pero palabras necias Llevan oídos sordos Y no es que sea un experto en esto del amor Pero no soy un tonto Pero no soy un tonto No soy un tonto Pero mami, deja eso Quizás mi gran error fue hacerte sentir como una diosa Y no eres una santa, tú eres peligrosa Mi corazón latía solo por ti, y lo despedazabas Y maquillabas aquello de seguir llevándome a la cama Y nunca dije no, y nunca dije no, y nunca dije no Y nunca dije no, hasta que te borré Corrada Corrada Bloqueada Se acabó Se terminó Cha 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 paia Y yo fui un guerrón pa' hacerte sentir como una princesa Te duele de la calle Pero que fuerza me ha salido esa pieza Y yo fui un guerrón pa' hacerte sentir como una princesa Confiesa mami Te duele de la calle Que miras lo material y mi amor no te interesa Y yo fui un guerrón pa' hacerte sentir como una princesa Pero a mi me duele la cabeza Te duele de la calle Mi falta de corazón me ha tomado por sorpresa Y yo pensaba que tú ¿Qué? Era la princesa pero eso nada Tú nunca entendiste nada Sin esta película Me rompiste el corazón Con una limpia he tocado Y yo pensaba que tú Como te querías Era la princesa pero eso nada Y como yo te amaba En esta película Después de todo lo que he vivido La vida no vale nada Y yo pensaba que tú Era la princesa pero eso nada Huele tanto el desamor Y eso yo no lo esperaba No era princesa pero eso nada Y yo pensaba que tú Era la princesa pero eso nada Y yo pensaba que tú Y en esta película Yo era princesa Tú eres villana Yo querría último Tú lo he dedicado a todas las mujeres Y en esta película Tú eres princesa Tú eres villana Tú eres villana Y en este México Y en esta película Yo eres princesa Tú eres villana Cawcer Yo ahora te voy a publicar Sí Por fuego YouTube Y por Instagram Si de la villana Tú eres la hologram Tú eres una loca Y ahora te voy a publicar Ahhhh Por fuego YouTube Y por Instagram Si de la villana Tú eres la Volkswagen Si eres la villana, eres la más fea Una bruja sin sentimiento mamá Si eres la villana, eres la más fea Tú eres una diablita como tu raja Si eres la villana, eres la más fea ¡Llame! Dale, que te remueve Si eres la villana, eres la más fea Si eres la villana, eres la más fea Si eres la villana, eres la más fea